Ya no estoy pa' cuentos, no, no Quiero algo mejor, yeah Tengo un reglamento, lo que ya pasó, pasó Quiero a alguien honesto, que no me falle No quiero a cualquiera, quiero a alguien que esté pa' mí Tengo condiciones, no confío, soy así Papi, si me mientes en ti, no pierdo mi tiempo Si juegas conmigo, yo juego contigo Todos quieren tenerme y yo no soy fácil No quiero cualquiera, menos un hijo de papi Tengo condiciones, yo ya me sé tu discurso Todos dicen lo mismo y eso es absurdo Déjame decirte, bebé, esos trucos ya lo sé Quiero un amor distinto de esos que hoy ya no se ven No quiero algo casual, más bien que sea especial Que me dé todo lo que quiero sin tener que gastar Ya no quiero otra noche normal Quiero a alguien que me saque la rutina Que cuando un bebé se me va a sentir viva Papi, si la prende cara en la vitrina Baby, yo te puedo costear Pero tu motor le hace falta la encina No cualquiera puede tenerla más fina No quiero a cualquiera, quiero a alguien que esté pa' mí Tengo condiciones, no confío, soy así Papi, si me mientes en ti, no pierdo mi tiempo Si juegas conmigo, yo juego contigo Ya no estoy pa' juegos, no, no, no Sé que me merezco algo mucho mejor Si eres malo yo soy peor Cambio rápido de opinión Puede que diga que sí, puede que me acerque a ti Pero mañana no, 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 yeah Ya no estoy pa' cuentos, no, no Quiero algo mejor, yeah Tengo un reglamento Lo que ya pasó, pasó Quiero a alguien honesto Que no me falle Si exigo es porque puedo Siempre me niego Si te acercas te diré que no Háblame, ven, sé sincero Que aquí te espero Si me mientes tendré a otro mejor No quiero a cualquiera Quiero a alguien que esté pa' mí Tengo condiciones, no confío, soy así Papi, si me mientes en ti No pierdo mi tiempo Si juegas conmigo, yo juego contigo Si exigues porque puedo Gata Vallejos Rimos de balcón David Wilde De la Si me mientes tendré a otro mejor Rimos de balcón Rimos de balcón La Rimos de balcón Autor